Me he dado cuenta que mi castigo en esta vida es vivir sin ti, si tu no vuelves a mi lado crecerá, si tu no vuelves a mi lado moriré Me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta que no puedo estar sin ti, si tu no quieres a mi lado regresar me da tristeza al no saber más de ti, me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta que no puedo estar sin ti ¿Por qué te fuiste cariño mío? Vuelve conmigo Que mi castigo en esta vida es vivir sin ti, si tu no vuelves a mi lado crecerá, si tu no vuelves a mi lado moriré Me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta que no puedo estar sin ti, si tu no quieres a mi lado regresar Me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta que no puedo estar sin ti, si tu no quieres a mi lado regresar Me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta que no puedo estar sin ti, si tu no quieres a mi lado regresar Me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta que no puedo estar sin ti Me vas a extrañar Porque todo te lo mucho que perdí, me he dado cuenta de lo mucho que perdí, me he dado cuenta que no puedo estar sin ti Porque todo te lo di, por tanto te creí, te aprovechaste tu de mí, y ciegamente te seguí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque tú tienes la culpa Por ser falsa y mentirosa, por ser cruel y vanidosa, yo te vengo a decir Vas a extrañar mis caricias, mis besos y abrazos, que eran solo para ti Vas a extrañar Vas a extrañar las noches y amor sin reproches, como yo siempre te lo di Vas a extrañar los momentos que tuvimos juntos, en cuales yo te hice feliz A pesar de los engaños, yo te perdonaba, pero ya basta hasta aquí Me vas a extrañar Porque tú tienes la culpa Por ser falsa y mentirosa, por ser cruel y vanidosa, yo te vengo a decir Vas a extrañar mis caricias, mis besos y abrazos, que eran solo para ti Vas a extrañar las noches y amor sin reproches, como yo siempre te lo di Vas a extrañar Vas a extrañar los momentos que tuvimos juntos, en cuales yo te hice feliz A pesar de los engaños, yo te perdonaba, pero ya basta de aquí Ay amor, me vas a extrañar, porque todo te lo di Yo te vi sonriendo aquella noche que me besabas Yo no sabía lo que pasaría, lo que me contarían Y ahora entiendo esa sonrisa tan vigila Dime cuánto tiempo me has ocultado tantas mentiras Y ahora sé que te vas con él Anda y ve, ya no regreses Si ya no sientes más amor por mí, hazme un favor Anda y ve, vete y no vuelvas No sientes pena lastima por mí, esto se acabó Anda y ve, ya no regreses Si ya no regreses Si ya no sientes más amor por mí, hazme un favor Y ahora sé que te vas con él Anda y ve, ya no regreses más amor por mí, hazme un favor Anda y vean A veces tengo el presentimiento Que no quieres seguir junto a mí Que tu amor se ha acabado Sé que vas a negarlo Pero tus ojos dicen lo contrario Pongamos las cartas en la mesa Finalmente hablar con la verdad Si estás confundida y necesitas tiempo Te lo doy porque tú eres mi universo Eres mi centro de gravedad Eres mi aire, mi otra mitad Mi destino es contigo Yo conozco otro camino Si dices quédate aquí estaré Si dices márchate lo lamentaré Al fin de vuelta haces tu decisión Aunque partas de corazón en dos Si dices que este es el final Quizás tu mundo deje de girar Si dices que tú sigues enamorada Regálame un beso Que mis labios te extrañan Si eres mi centro de gravedad Si eres mi centro de gravedad Mi destino es contigo No conozco otro camino No conozco otro camino Si dices quédate aquí estaré Si dices márchate lo lamentaré Al fin de vuelta haces tu decisión Al fin de vuelta haces tu decisión Aunque partas de corazón en dos Si dices quédate aquí estaré Si dices que este es el final Quizás mi mundo deje de girar Si dices que tú sigues enamorada Regálame un beso Que mis labios te extrañan Si dices quédate aquí estaré Si dices márchate lo lamentaré Al fin de vuelta haces tu decisión Aunque partas de corazón en dos Si dices que este es el final Quizás mi mundo deje de girar Si dices que tú sigues enamorada Regálame un beso Que mis labios te extrañan ¡Qué bonito en beso! Este amor de tu y yo Y ahora dices que me vaya Que ya no me necesitas Encontraste otro amor No sabía que buscabas Mi corazón se desborda Con tanto amor que me sobra Necesito odiarte Para olvidarte Este amor se convierte en rencor Y esos besos de pura amargura Necesito odiarte Para olvidarte Es que solo aquí puedo aguantar Esta vida difícil y tan dura Necesito odiarte Para olvidarte Para olvidarte Con este amor se convierte en rencor Con este amor que así dejas Con este amor que así dejas Con este amor que así dejas Tal vez no te vas a ver Necesito odiarte Necesito odiarte Necesito odiarte Para olvidarte Para olvidarte Necesito odiarte Es que solo aquí puedo aguantar Esta vida difícil y tan dura Necesito odiarte Para olvidarte Para olvidarte Tenas noche Te llevo serenada Un pedazo de cielo Y mañana Para que juntos vivamos El amor ¿Tú qué harías Si te contenso Con esta melodía Que sale del alma Con muchas fantasías Que contigo quiero compartir Hoy quiero que digas si me quieres como yo Y te lo aseguro que siempre serás tú La dueña del universo Hoy quiero que sepas que mi vida entera es tuya Y sin condición te daré todo mi amor Y nunca te soltaré mi amor Sé que yo no fui el primero Que te enseñó la luna y te bajó el sol Sé que has pesado otros labios Y el corazón los ha entregado Sé también que te han lastimado Y llevas las heridas en el interior Que tienes miedo a entregarte Abrir las puertas de nuevo amor No me importa Porque lo que yo quiero ser El último en tu vida al borrar tu agonía Sé tu eterna luna de miel Por tu idiota Tu abrigo cuando tengas frío Tu sueño aunque sea prohibido Ser más que un amigo Lo que tú quieras quiero ser Sé que no soy el primero Pero quiero ser el último No me importa Porque lo que yo quiero ser El último en tu vida al borrar tu agonía Sé tu eterna luna de miel O tu idiota O tu idiota Tu abrigo cuando tengas frío Tu sueño aunque sea prohibido Ser más que un amigo Lo que tú quieras quiero ser Sé que no soy el primero Pero quiero ser el último El último en tu vida al borrar tu agonía Sé que no soy el último en tu vida al borrar tu agonía Sé que no soy el último en tu vida al borrar tu agonía Sé que no soy el último en tu vida al borrar tu agonía Sé que no soy el último en tu vida al borrar tu agonía Sé que no soy el último en tu vida al borrar tu agonía Sé que no soy el último en tu vida al borrar tu agonía Sé que no soy el último en tu vida al borrar tu agonía Sé que no soy el último en tu vida al borrar tu agonía Sé que no soy el último en tu vida al borrar tu agonía